Buenas tardes, bienvenida. Tú puedes bajarme eso de ahí, por favor. Ah, sí. Gracias. Saludos, oyentes. Buenas tardes. ¿Cómo están aquí? Gracias. Yo vengo de una reunión, vengo de una reunión, señores. El Hotel Sinaí es un hotel emblemático de mi pueblo que celebra 80 años. La crema. 80 años celebra el Hotel Sinaí. ¿En el mismo lugar de siempre? En el mismo lugar de siempre. En el mismo lugar sigue Cartagena. En el mismo lugar sigue Cartagena. Pero Dios mío, niño. Entra ayer y hoy, tú estás exquisito. Pero ¿cómo es esto? Virgen de la Altagracia. Saludos, oyentes. Buenas tardes. Bienvenidas a Solo para Mujeres en la tarde de hoy. Y nosotras tenemos un programa en la tarde de hoy dedicado íntegramente luego de la participación del baby en la tarde de hoy. Que me imagino que nos hablará del premio a la moda que fue anoche. ¿El vino? Sí, él era jurado. ¡Oh! Sí, 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 él era jurado. Entonces, me imagino que tendremos la oportunidad de conversar con él respecto a este premio de la moda que se celebró ayer, que se entregó ayer en el Hotel Jaragua. Tendremos la oportunidad de conversar a ese respecto, una producción de Stalin Victoria, con reconocimiento para la gente del mundo de la moda. Entonces, tendremos la oportunidad de conversar con él sobre ese tema. Y, por supuesto, oh Dios, ay, ay, Margarita Sedeño, excandidata a la nominación presidencial del PLD, sostuvo que el tercer lugar que le quieren dar en las votaciones de la consulta interna de la organización Morada es el primer lugar en el corazón del pueblo y de la gente sin comprar a nadie, al tiempo de indicar que seguirán adelante por el bien del país y por el bien del pueblo dominicano. En una grabación que parece ser una nota de voz enviada a su equipo de trabajo, la cual lleva a la redacción del nuevo diario, se le escucha decir que todos juntos son más fuertes y llegaremos lejos. Sedeño resaltó que cuando hay que abrir trochas, las primeras rupturas son fuertes y dolorosas. Encontramos las piedras más grandes, indicando que se debe de seguir aunque se esté rodeado de estas piedras. La también vicepresidenta expresó que agradece a sus compañeros y compañeras por el gran esfuerzo realizado durante el proceso interno, la cual resaltó que es valiente y responsable, dispuesta a construir la buena política que hace falta en el partido y en la sociedad dominicana. Gracias por poner toda su mente y corazón, todo el esfuerzo en esta tarea que requería mucha valentía, mucho compromiso y sobre todo mucha confianza en el proyecto, en Margarita y en ustedes mismos. Asimismo, dijo que desde el PLD se pueden encauzar hacia una buena política, pero esto es una cita que igualmente se puede seguir adelante y se puede abrir un nuevo camino. ¡Oh, wow! Interesante. Ya lo sabe. Bueno, pues mire, nosotros tenemos mucho tema que tratar. ¿Tú crees que nosotros estamos listos para una presidenta o una candidata a la presidencia? No, candidatura, sí, nosotros estaríamos listos para una candidatura para la presidencia, pero para un gobierno de una mujer todavía no. Yo creo que ni para la candidatura todavía. Hay que romper con muchos estigmas y esos estigmas vienen desde el propio seno de las instituciones políticas. Yo creo que todavía no. Yo creo que todavía no falta. Creo que nos falta un rato. Para una mujer yo creo que todavía, aunque, bueno, se va abriendo su camino poco a poco. Hay que ir abriendo, hay que ir abriendo camino, hay que ir abriendo camino. Bueno, pues, en la tarde de hoy nosotras tenemos un programa dedicado íntegramente al tema de las desapariciones. Justo en la noche de ayer, frente al Palacio, familiares de 126 desaparecidos se reunieron en el Palacio, frente al Palacio Nacional, bueno, es que están demandando, más que en protesta, 126 personas desaparecidas, pariente de 126 personas desaparecidas estuvieron ayer frente al Palacio Nacional, exigiendo el regreso de sus familiares a casa. No, eso no es, bueno, uno lee historias aquí en Instagram ni en Twitter que no se corresponden con la verdad. Hemos hablado de la necesidad de dar una respuesta, señores. Entonces, necesitamos, necesitamos una respuesta. Entonces, con el programa de esta tarde, ¿qué estamos buscando? que se visibilice el tema de las desapariciones y tendremos en la tarde de hoy varias, es mucha gente. Es mucho, señores. Tendremos una participación, tendremos distintos puntos de vista con relación a este tema. En tus años de comunicación, ¿tú habías visto algo parecido a lo de ahora? No, no, jamás. O que alguien haya preguntado, seguimiento por gente que haya desaparecido, que no sea, por ejemplo, el caso de Orlando Martínez. No, 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 no. Cuando yo trabajaba, eran muy puntuales. Cuando yo trabajaba en el show del mediodía, sí nos llegaban, nos llegaban notas de solicitud, de colaboración y que diéramos la información de personas que estaban desaparecidas, pero este número nunca. Es un número, es un número alto. Pero que se vea así el nivel, por ejemplo, que vemos semanal, mensual, así. No, 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 nunca. Realmente no. Y que no estén ligados a cosas políticas. No, nunca. Nunca, nunca, nunca. Y yo lo que nosotros pretendemos es, lo que nosotros pretendemos es que se haga visible, que este tema se haga visible. Estoy buscando, estoy buscando unas noticias que compartir con ustedes y dicen, En el olvido, desaparecidos que pocos buscan en República Dominicana. Esto es una nota de Noticias S.I.N. del 12 de octubre. Los últimos meses en la República Dominicana han sido de angustias, dolor y desesperación para cientos de familias que tienen sus seres queridos desaparecidos, que por más que han buscado no aparecen, como si la tierra se los haya tragado, y sin que las autoridades cuenten con una pista para encontrarlos. Colocados en el umbral de la vida y la muerte, transitando por sendas que los llevan de la ausencia al misterio, del olvido o la muerte, cuando acaso su cuerpo aparece tirado en algún riachuelo, una cuneta, un monte, o simplemente desaparecido, hasta solo quedar presentes en la memoria de sus seres queridos. Uno de los más recientes casos es el caso del joven Jesús Cuevas, de 30 años de edad, que fue visto por última vez en el residencial José Contreras. De igual forma, se suma a la lista de personas desaparecidas el joven Adrián Madera, de 22 años, visto por última vez el pasado 14 de septiembre en el sector Barrio Loco del municipio de Villa Altagracia. El joven Marino Agramonte, visto por última vez el 7 de octubre, salió de su residencia en horas de la tarde para ejercitarse en la Avenida España. Fue visto por última vez en el sector Brisa del Este, en Santo Domingo Este. Agramonte salió a la una de la tarde a caminar, luego que su madre le advirtió que no se fuera ya que el clima estaba nublado. Alexander Moisés San Díaz, de 18 años, salió de su residencia en el Ensanche, Honduras, en el Distrito Nacional, el 16 de mayo de 2022, con rumbo desconocido. Y hasta la fecha sigue desconociéndose su paradero. A Neuris Castillo, de 21 años, salió de su casa en la madrugada del 22 de mayo del año 2020 y hasta la fecha se encuentra desaparecido. Señores, pasaron dos años de este caso, de ese muchacho. De Aneuri, dos años. Ya suman 126 los desaparecidos en el 2022, unas 47 personas más que en el mes de mayo pasado. ¿Un número de desaparecidos más? ¿Perdón? ¿Cuántos? Suman 126 los desaparecidos en el 2022, unas 47 personas más que en el mes de mayo pasado. El número de desaparecidos en lo que va de año en República Dominicana se incrementa sin que las autoridades se encuentren en la mayoría de los casos algún rastro que devuelva su presencia o aún sea la tranquilidad a sus familiares. Señores, de 2019 al 2022 suman 688 desaparecidos. Hasta el mes de julio, 688 desaparecidos sin tomar en cuenta los subregistros. Aquellos que nadie cuenta, que nadie denuncian o que no tenían familiares a la hora de desaparecer. Pero del año pasado a mayo de este año, 46 más. Ya, eso es un número. 688 los desaparecidos desde el 2019 hasta el mes de julio del 2022. Ese es el tema de nuestro programa en la tarde de hoy. La intención que tenemos con este programa no es otra que hacer visible, hacer visible esta situación. Haremos el abordaje por la parte, haremos el abordaje con la Policía Nacional. Estaremos hablando con abogados y tendremos testimonios de familiares que tienen sus hijos desaparecidos. Ese es el contenido que nosotros tenemos preparado para la tarde de hoy. Nos vamos a publicidad, contactamos al baby y ya volvemos.